Me despierto temprano y sintonizo OneFootball, es la mejor aplicación deportiva de todos los tiempos. Me trae la Bundesliga totalmente gratis y puedo observar los partidos del Bayern, del Borussia Dortmund, entre otros. ¿Qué estás esperando para descargarla? Linde descarga en la descripción. Bueno amigos, ha sido empate entre el conjunto de Junior y el conjunto de Independiente Santa Fe 1x1. Bueno, hoy preocupación por los dos equipos, tanto por Junior como por Santa Fe. Junior, un equipo que yo todavía no sé a qué juega. Junior, un equipo que en 90 minutos tiene chispazos, jugará 10 o 15 minuticos bien. Por parte de Santa Fe, un equipo abloconado que consigue resultados. Pero no lo digo yo, lo dice la gente, la que ve el fútbol. No los hinchas de Santa Fe, porque los hinchas de Santa Fe seguramente les gusta el fútbol de Santa Fe y les gusta el resultado. Pero Santa Fe es un equipo que no juega bien. Santa Fe es un equipo que no enamora, que consigue resultados con táctica, es cierto. Pero de que gusta el fútbol de Santa Fe, me perdonan, pero no. Por momentos da hasta sueño. Te quita la emoción. Dos equipos demasiado flojos el día de hoy. Empataron uno por uno, y el partido también de sus competidores de River y Fluminense, terminó uno por uno también. Todos están empatados. Pero veo una gran diferencia. Había el partido hoy de River y Fluminense. Y una cosa totalmente diferente a lo que vimos hoy. Junior jugando con uno más. Y no es capaz de hacer valer su patio, su localía, el hombre de más. Un equipo sin imaginación, que yo todavía no sé a qué juega, y creo que se le están acabando ya los partidos al profesor Luis Abaranto Perea, porque este junior juega con mentalidad de defensa. Un junior acostumbrado a jugar bien, a tocar la pelota, tenga, vaya, siga, de pina. Un junior que su hinchada ni siquiera quiere saber cómo está el equipo tiburón en Copa Libertadores de lo mal que juega. Sus mismos ídolos, Arzuaga, Valenciano, el Piojo Acuña, no le ven sentido de pertenencia a este junior. Y por parte de Santa Fe, no nos pongamos mentiras y no digamos mentiras. Todo el mundo dice que tácticamente, que es un equipo. Señores, si vos no tenés fútbol, y vos no tenés picante, y vos no le metes corazón, va a ser muy difícil que llegues y seas campeón. Santa Fe podrá llegar a la final. Pero si no le mete pervescencia, no tiene un jugador en el área que uno diga, Dios mío, es que Santa Fe trae peligro. Pero es que Santa Fe es a ver de pronto la suerte, o de pronto un cabezazo, o de pronto lo que suceda. Y nada de efectividad, y eso no me gusta. Porque tanto River como Fluminense son equipos ricos técnicamente y equipos que atacan. Y si Junior y Santa Fe no mejoran, ambos equipos van a quedar para mí por fuera de la Copa Libertadores. Pues Junior, a demostrar que tienen con qué jugar, y Santa Fe, a meterle un poquito más de corazón, a meterle un poquito más de fútbol. Porque tácticamente se paran bien, pero futbolísticamente es pobre lo que muestran. Sé que de pronto a muchos no les va a gustar este comentario, pero digo las cosas como son. Un Junior, que yo no sé cuántos partidos lleva. 19, malos de Copa Sudamericana, malos de Copa Libertadores, todos los partidos que usted le quiera sumar a Junior. Pero aún no sé a qué juega. Desde que llegó el profesor Luis Abaranto Pérez, no sé a qué juega Junior. Independiente Santa Fe, más de lo mismo. Equipo que clasifica, equipo con garra, que dicen garra. Pero para mí es más táctica que garra, porque no le veo yo un fútbol táctico, un fútbol bonito, un fútbol que guste, que enamora. Consigue resultados, sí, pero como por conseguirlos. Porque a veces su fútbol da pereza, duerme. Y Santa Fe, históricamente ha sido un equipo que ha tenido buenos jugadores, que ha jugado bonito al fútbol. Este Santa Fe no produce emoción, no te eriza. Gana los partidos, y sí, ya lo ganó, y ahí quedó. Necesito que Santa Fe comience a mostrar esa efervescencia, ese picante, ese amor. Porque se siente la verdad bastante triste. Han empatado ambos equipos. El resultado bueno para Santa Fe, malo para Junior, porque en última Santa Fe suma en condición de visitante. Pero teniendo en cuenta los partidos que se viene, que Dios nos tenga confesados. Porque es triste lo de los dos. Hinchas, háganme saber su opinión. No siendo más por hoy, les digo, feliz noche. Dios los bendiga. Hasta la próxima.